Y también es noticia que unos 150 migrantes han intentado saltar la doble valla que separa Marruecos de Melilla. 59 de ellos han logrado pasar, mientras que dos migrantes y tres guardias civiles han resultado heridos. Detalles, Juan Baño. Nos dicen en delegación del gobierno que los 59 subsaharianos que han conseguido pasar a este lado de la valla se encuentran en el centro COVID de Altos del Real para posteriormente ser conducidos al centro de estancia temporal al CETI. Más de 150 lo han intentado a eso de las 6 de la mañana por la zona del río Nano, donde ya se ha retirado la concertina y aún no ha sido instalada la nueva estructura de protección, el peine invertido. Hay tres guardias civiles y dos inmigrantes heridos, todos leves. Desde Asociación Pro Guardia Civil en Melilla, Guillermo Prada denuncia que la actual gestión que se hace de la inmigración lleva inexorablemente a un cuerpo a cuerpo con los agentes. Porque estamos condenados a un cuerpo a cuerpo, ya que el mensaje que se les está lanzando a las mafias es que si los inmigrantes superan violentamente los elementos de contención, habrán conseguido su objetivo. APROG propone que se aplique tanto la devolución en un plazo de 72 horas o llegado el caso los acuerdos de readmisión que obligan a Marruecos y para los que hay un plazo máximo de 10 días. APROG-GC. Hablando claro. APROG-GC. Hablando claro.